Huesito aquí hiperramen. ¿Llevaste cámara? No. La habitación que está antes de llegar a las escaleras a la derecha. Y tengo aquí la habitación del fantasma, otra vez está en utilities. Vale, lo voy a revisar acá, creo que apagó las luces. Sí, voy a ir a ver si arriba están. Voy a subir primero el crucifijo. Yo ya tengo un crucifijo aquí, gringue. ¿Ah, sí? ¿Ya? La cuestión es, mi querido Mord, que ya sabemos cómo funciona el crucifijo. Yo solo voy a tirarlo al piso y tiene un rango de 4 metros aproximadamente. Y si estamos cerca del crucifijo, no nos ataca, pero el crucifijo desaparece. Entonces por eso traemos dos crucifijos para tener como una segunda oportunidad de sobrevivir. Sí, sí, ahí te esperan todos los bajos cero. Todos los bajos cero. Ahí está, entonces te vamos a cambiar la pista. Sí, 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 sí. Llevo, llevo cosita de huellas y camarilla. Vale, vamos a llevar la spirit y el otro, cuestión fris. Ah, no, yo me llevo mejor la cámara en la mano por si acaso. Y si prendes la luz estaría perfecto. Vale, casi, pero ahorita. Abrieron un lavabo, tenemos ahí foto. No, es este. Ah, pero. ¿Estás aquí? Sí, sí, está acá, spirit box. Perfecto, esto es como peluqueando calvos literalmente. ¿Perdón? Sí, fin. ¿Dónde está? Ahí está, al lado de la lavadora. Lo dejé parado, parado, que se viera desde la cámara. Ay, perro, creo que me culeaba. Listo, apaga la luz, gringuis, y pues. Listo, ya, apagamos todo. Listo, revisamos. Revisamos. Orbes, listo, ya sabemos cuál es. Orbes, Orbes. Y es una pesadilla. Betty Johnson. ¿Puedes aparecerte, Betty? Tiene que ir a un lugar donde la llamas a ti. Es que es aquí, es aquí mi crío, amor. Por eso la llamamos aquí. Para que ella aparezca y podernos esconder. Betty, ¿estás aquí? Toma, toma tu foto. Ay, mal paría, yo no la alcancé a tomar. Pero bueno, vámonos, vámonos. Ahí está. Espectacular la foto, gringui. Sí, toda una foto para Soho. Listo, fuimos para Playboy. Para Playboy, para que sea más internacional. Listo. Así, muchachos, así llegamos. Supimos qué tipo de fantasma era. Conseguimos las pruebas, lo fotografiamos y para la casa, muchachos. Así es como lo hacemos. 120 dolarucos para nosotros. Woooo. Gracias.